Bienvenidos a mi canal una vez más, hoy estoy en Archage, esto que tenéis de fondo es mi personaje, el juego ya ha salido free to play, actualmente tiene bastantes problemas de cola, de lag, pero se irán estabilizando, es lo típico en todo MMO que sale, masivo, y más si tiene pues bueno, cierta aceptación, pues es lo que toca, un poquito de cola y esas cosas, así que bueno, este es mi personaje, llevo una wardrobe, es esto de aquí, que lo puedes comprar, se te pone encima de la armadura y lo puedes llevar normal y corriente, lo puedo quitar para que veáis mi armadura, esto sería mi armadura normal, de hecho bueno, la voy a llevar así porque mola más, lo que llevo a la espalda es mi glider, ya ha mejorado y bueno, voy a hacer una pequeña guía a la vez que hago un poco de juego, de palas zelar, que es esta, es la primera instancia del juego, voy a ir limpiando estos pequeños pulls, haré cortes porque los pulls estos no merecen mucha la pena, soy ahora mismo nivel 44, casi 45, así que bueno, esto es una estancia de nivel 18 hasta el 25 más o menos, o sea, a partir de nivel 30, cuando entremos aquí, entraremos como mentor, o sea, yo ahora mismo entraría como mentor, aquí llegamos, sale esta barrera, no podemos pasarla y sale un poco de historia y tal, es un poco relevante estas cosas, o sea, la historia de este MMO no es que sea muy amplia, ni nada, ni bueno, tampoco es que sea relevante, bueno, si morimos en la instancia, voy a decirlo aquí, vamos a resucitar aquí mismo, justo aquí, o sea, dentro de la instancia, esto es algo bastante bueno que tiene el juego, lo malo es que no hay buscador de instancia, es decir, tenemos que preguntar por chat o preguntar por chat, o sea, no hay un buscador como otros MMO, Neverwinter, lo que sea, bueno, esta es la primera sala importante, hay un, hay pulls aquí, normales, hay pulls aquí, élite es este, y hay dos patrullas, bueno, veis que se puede tarjetear, se pueden marcar los bichitos, aquí está, la patrulla 1 y la patrulla 2, bueno, limpiais la zona, yo voy a cortar ahora mientras limpio porque no tiene ningún misterio, es decir, limpiais la zona, pulleáis la patrulla, si no tenéis lazo, en el caso del tanque, os venís para atrás, pulleáis un poco la zona y ya está, yo recomiendo que vengáis con nivel 20 más o menos, quizás un poquito más, 20 y algo, porque bueno, los bichos meten bastante, y a estos niveles, a niveles bajos, no es que tengáis buen equipo, y tampoco tenéis todas las habilidades, esta es mi rama de talentos, completamente provisional, tengo por aquí un par de skills que no uso, llevo, soy un rednaut, llevo shadow play, defensa y ocultismo, mi rama principal sería defensa, que es donde llevo más puntos, shadow play sería mi rama de daño, y ocultismo es mi rama de apoyo, que me vale para hacer área si tiene algún estup, bueno, en otro vídeo voy a explicar un poco como veo yo mi clase, según suba y como veo algunas clases, sobre todo melee y tankers, que es lo que más estoy centrado, que es lo que me gusta, aunque he visto que el arquero y los magos están bastante rotos, así que bueno, voy a limpiar esto, y ya seguimos con la estancia, bueno, ya tengo la sala despejada, menos ese pull de ahí, que veis al fondo, veis que he despejado todo, bueno, esto es una habilidad que tenemos todos los personajes de la archaic, es que ya lo expliqué en otro vídeo, tenemos un instrumento, en mi caso es una flauta, que regenera mana, tenemos también una especie de banjo, que regeneraremos vida, bueno, este pull de aquí es un elite normal de corriente, entonces lo pulleamos, me voy a tirar por él, sería la somanta para los de su vida, y bueno, aquí veis que tenemos una puerta que está cerrada, otra puerta que está cerrada, veis que aparece un nombrecito, y esto que está en llamas, entonces, lo que hay que hacer aquí es activar esta palanca, saldrá este asesino, me voy a poner esta habilidad para evitar que me tire al suelo, que es un coñazo, coño, puta habilidad, tío, se supone que no podía tirarme al suelo con esa habilidad, pero bueno, activar esta palanca, va a salir el rogue ese, así que tener cuidado, no vengas aquí corriendo con todos los pulls, es el primero que despejar la sala, y veis que el fuego ha desaparecido, activamos esta otra palanca, subimos por aquí, y voilà, esta puerta se está abriendo, aquí, vale, bueno, aquí hay más pulls, aquí, por ejemplo, hay algunos pulls que no son élites, que son normales, así que bueno, eso, tenerlo en cuenta, por ejemplo, estos creo que son, bueno, este es élite, y estos dos son normales, entonces, podéis hacer CC al élite, y matar a los normales, en mi caso, yo entro con todo, entro con el área de los cuervos, que es una pasada, me encanta, de hecho, llevo ocultismo solo por esa área, pero bueno, aquí podéis pullar así, le pegáis una flecha, se escondéis aquí, y esperéis a que venga, esto, en el caso de que seáis un tanque, así, yo soy un tanque con Shadowplay, más que un tanque, sería una especie de DPS, pero si lleváis Battle Rage, que es una rama muy útil, tenéis una habilidad que atrae al enemigo hacia vosotros, entonces, en vez de pullar así, traéis a uno, y ya está, vale, aquí veis que hay fuego, no se puede pasar, todas las tres instancias son, bichitos de fuego, bichitos, bueno, acólitos de fuego, cogeis esto, el cubo ese, usáis la F, y luego, aquí os aparece una habilidad que es la R, y os aparecerá esto, tenéis aquí agua, obviamente, esto, en instancias de tres, que creo que os hemos olvidado mencionarlo al principio, esto con tres, obviamente, se hace más rápido, yo tengo que volver a por otro cubo, cojo otro cubo, tiene que ser este cubo, no vale un cubo que se hayáis encontrado por el camino, o sea, tiene que ser este cubo, vale, y este es el primer borde aquí, vamos a ponerle un icono, veis que se pueden poner iconos, igual que en el WoW, y en otros MMO, casi todos se pueden poner iconos, bueno, aquí tienes que despejar la sala, no hay nada especial, bueno, tienes que tener cuidado por aquí con algunos, veis que algunos, simplemente no son élite, se suelen ir agregando de vez en cuando, de dos en dos, tres en tres, si tienes cuidado, pues es bastante sencillo, por aquí hay algunos que tiran stun, y hacen una especie de ataque, se te pone a tu espalda y hace daño, a ver si lo hago, también usan ataques mágicos, aquí tienes el piromante este, yo soy muy, muy débil de ataques mágicos, no tengo nada de resistencia mágica, así que, bueno, es recomendable, es recomendable que llevéis un healer, o un off healer, es algo que pueda curar, porque a estos niveles, no es que haya muchos healers en sí, pero es recomendable que llevéis algo que pueda curar, algo con Soundcraft, algo con Vitalins, bueno, este es el primer boss, no tiene nada de especial, lo que va a hacer es que en cuanto yo me tire, pone unos circulitos en el suelo, que al rato estalla, hacen daño, obviamente tenéis que esquivarlos, como cualquier boss normal y corriente, esquivar áreas, os da tiempo de sobre apartarlos, y saca un AT, este AT es un élite, que es un elemental de fuego, y mete bastante, así que si lo podéis focusear, sería lo ideal, mientras el tanque se pilla a este, el resto matáis al elemental, cuanto antes mejor, yo como voy a ir solo, pues yo lo, ¿lo ves? ese es el área, hay que esquivarla, ahí está el elemental, bueno, voy a matar el elemental primero, ves que es un, siquiera es un élite, es un elemental normal, pero mete bastante, así que hay que matarlo rápido, y ya está, eso lo va a hacer varias veces, ves que también tira magias, os mueve continuamente, para evitar un poquito las magias, y ya está, vale, ya está, muerto, primer boss muerto, looteamos, me ha dado, este creo que lo tengo, ah mira pues no, me lo quedo, que no tengo joyería, esto de loot, es bastante bueno, porque la joyería, será la primera cosa de joyería, que encontréis, lootear es el cofre, que acabo de lootear, os dará, esta llave de aquí, concretamente, y esta llave, va a servir, para abrir la otra puerta, así que, voy para allá, y en cuanto, bueno, veis que ya, el recorrido es bastante corto, esto es un sprint, que tenemos los gatos, en mi caso yo, el gatito este, se pone a cuatro patas, y ya está, el sprint gastamanás, una putada, pero es así, bueno, voy a abrir la puerta, y más pulls, bueno, seguimos por esta puerta, tienes que lootear la llave, recordad, lootear la llave, el cofre es importante, otra cinemática, o sea, cinemática, otra escena, aquí viene este, no, no te escaparás, maldito cabrón, y lo mata, ya está, como veis, la flauta, tiene un pull-down, no podemos estar, todo el rato, tocando la flauta, bueno, aquí tienes que tener cuidado, con este tipo, que es la patrón, tipo este, hace una patrulla de aquí a aquí, no es nada de otro mundo, si vais con cuidado, y tenéis un tanque con atraer, bastante easy, un tanque con placas, espada y escudo, debería poderse hacerse esta instancia, nivel 22, 23, de forma sencilla, a lo mejor, golpeáis en el último boss, que es un poco más complicado, y bueno, aquí tenemos un elemental, este elemental tiene truco, voy a ver si no lo mato, y es que, veis aquí, hay una trampa, vosotros, el tanque lo tanquea ahí delante, y lo que hacéis es simplemente, usáis esta palanca, esta palanca congela el bicho, y ahora le metéis mucho más, y aparte, está estuneado, ¿lo podéis matar normalmente? sí, de sobra, como veis, no es que sea complicado, ni nada en absoluto, voy a renovar mis bufos, y ya está, más de lo mismo, aquí está el segundo boss, ahí delante, y ahora sí que voy a cortar, voy a despejar toda esta sala, lo mismo, van a salir magos, veis que tiran bolas de fuego, va a salir esta patrol de aquí, tened cuidado con esta patrol, marcarla, para que no se os agregue como a mí, y ya está, si puleáis hacia atrás, es decir, cogéis el bicho, lo puleáis hacia atrás, no deberéis de tener ningún problema, pues nada, voy a despejar esto, y nos vemos delante del boss, y bueno, ya he despejado la sala, esta sala hay que tener un poquito más de cuidado, porque hay bastantes élites, y estunean, es decir, si tenéis vosotros stun, tenéis que estunearlos, antes de que se pongan a dar vueltas sobre sí mismos, y poco más, los pulls son casi de dos en dos, y no tiene mucho más misterio, despacito y con calma, hacéis un rest en cada pull, y os hace falta lo que sea, bueno, este es el segundo boss, este es el segundo boss, no tiene nada especial, lo único que es que hace un área en el suelo, que os ralentizará, el tío subirá, se empezará a dar a volar, y tirará bolas de fuego, esas bolas hay que esquivarlas, las tirará un circulito de llamas que hay en el fuego, al ralentizarlos, es un poco difícil esquivar, os podéis comer un par de bolas, pero no importa, es decir, no pasa nada, pero tenéis que esquivar esas áreas, el bicho mete bastante, y poco más, así que vamos por allá, veis, no hace mucho más, ahí está el área, veis que estoy muy ralentizado, el tío sale volando, y tira fuego por todos lados, eso lo hará de vez en cuando, le meto mi ataque fuerte, para acabar rápido con él, y ya está, ya está, muerto, aquí veis, otro cofre, hay que lutear el cofre, luteamos al tipo este, pantalones de mierda, y luteamos, otro cofre, que nos dará, otra llave, aquí estos son unos pantalones de tela, el loot no está mal de instancia, ya veréis, sobre todo el boss final, el boss final da una espada, dos manos brutal, y un staff, creo que era, que son muy buenos, bueno, nos da la llave, abrimos la puerta, pasamos por aquí, yo siempre me echo para atrás, veis que ahora que hay una bola de fuego, yo siempre me echo para atrás, pero, creo que no hace, especialmente mucho daño, es decir, yo que sé, yo siempre, pues yo que sé, veis una bola caiendo para atrás, te acojonas, te echas para atrás y punto, no tiene más misterio, este bueno, bonito guiño, es algo diferente, la mazmorra, y ya estamos llegando, queda un último boss, veis aquí marcado, el 2, es que tampoco quiero gastar mucho mana, aquí hay un pull, tened cuidado con el tipo de ese de ahí atrás, que se acaba de agregar, ese área, la tienes que cortar, cuanto antes, porque os stuneará, es una putada, y bueno, en cuanto a ver, es un poquito de DPS, como esta instancia es de 3, un poquito de daño, un poquito de aguante, al poco que llevéis algunas pociones, que tendréis, a estas alturas de costear por la zona, tendréis pociones, un poco más, bueno, otra cinemática, esta vez sí que sí, es cinemática, cinemática, bueno, esto es, no sé, está bien, podía no haber cinemática, pero vamos, tampoco está mal, aquí nos presenta el boss, este es el boss final, de la instancia, este sí que tiene más miga, y aquí seguramente, weepiaréis, alguna vez, bueno, voy a refrescar los buffos, que aunque duran media hora, pero bueno, siempre, me gusta refrescar los buffos, venga, quítate, esto ya lo voy a grabar de tirón, porque abajo solo hay un par de pulls, no hay nada más, hay una cosilla que explicar por aquí, y ahora explicar el boss, el boss está ahí abajo, veis que hay ahí dos pulls, o sea, dos bichos, y aquí abajo justo mía, hay otros dos, creo, bueno, aquí tenéis que tener cuidado, está todo muy oscuro, así que vais por aquí, las escaleras, aquí, aparece Vine, que es una valla de estas, os colgáis y vais por aquí, os podéis tirar, perfectamente, pero os perderéis esto, o sea, si os caéis, no os hacéis mucho daño, a ver si lo consigo, y no me caigo, vale, ahí está, y aquí hay un Menda, que es este, veis que lleva una armadura, que es la misma que la del boss, y hay que hacer un cubo de agua, ¿no? pues aquí está el tipo este, vosotros habláis con él, os da una quest, cogéis el cubo, en mi caso no, porque ya hice la quest en su día, cogéis el cubo, y os saldrá aquí un icono, como el anterior, R, tiráis la R a la armadura, y completáis la quest, luego venís por aquí, veis que esto aquí hay verja, pero aquí no, saltáis, y listo, bueno, voy a despejar estos pulls, que ya os dije que había, o sea caso, es un poco diferente, que estén o no estén, y este boss, hace varias cosas, bueno, la principal es que entra en un enrague, de vez en cuando, y se pone la armadura de fuego, lo cual caerán, bueno, el tipo ese de ahí arriba, nos tirará unos barriles de agua, como el que estaba arriba, y tendremos que coger el barril, y usar la R, en el boss, para quitarle el enrague, el enrague hará que meta mucho menos, y que le metemos más, cuando entre en el enrague, lo que hará es que prenderá fuego, a toda la sala, y a nosotros también, lo que tendremos que hacer, es salir corriendo, literalmente, salir corriendo, voy a comer, esta galletita, me sale un poco así, de gratis, tenemos que salir corriendo, hacia aquí, hacia el agua esta, nos tiramos al agua, nos apagaremos, y podremos seguir pegando, el boss también, cuando entre en un enrague, lo que hará es tirarnos unas cadenas, que nos atraerán hacia él, el área de fuego, también ralentizará un poco, así que nos costará un pelín, llegar hasta aquí, hay que intentar, pues eso, está cerca del agua, así que vamos para allá, lo pulleo, ahí está, lo veis, esas son las cadenas, también tira meteoritos, de estos, que es como su ataque básico, ahí está, veis los barriles, está aquí al fondo, es importante que lo hagáis rápido, porque ahora, a mí me está puliendo un poquillo, ya tengo el barril, le tiramos el este, él se apaga, yo sigo en llamas, aquí el tipo este, te lo dice, eh, que te metas en el agua, y ya está, y eso lo hará, pues, con un poco de suerte, lo hará un par de veces, y ya está, lo matáis, y listo, aquí viene la cinemática final, esta tipa, pues nos habla, bueno, aquí nos ha tocado, una mierda, de, 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 cuero, que bueno, para los niveles que vais a estar, no está mal, está bien, pero este tipo, tira una espada, y un bastón a dos manos, que son brutales, la espada, creo que es en nivel 20, o algo así, y os durará, por lo menos, hasta el 30 y pico, este cofre, que creo que no puedo cogerlo, porque tengo que venir con alguien, exacto, para hacer acuerdo de mentor, tienes que venir con alguien, no solo, así que bueno, a mí me da igual, en este caso, es indiferente, no, no me hace falta ser mentor, luego puedo ser mentor, la acuerdo de mentor, es una vez al día, y hasta aquí la instancia, esto es Palacela, la primera instancia, que se encuentra, concretamente, aquí, en City of Towers, concretamente por aquí, justo en la ciudad, de hecho voy a salir, para que lo veáis, no es muy corto, no es muy larga la instancia, son tres bosses, los puntos son complicados, a nivel 20, tenéis que ir con un poquito de cuidado, respetar un poquito el agro, si vais a ir a full DPS, que llevéis ahí por algún pícaro, tal, es importante que llevéis a alguien con defensa, y aunque ese tipo no lleve, o vaya con espada a dos manos, que se ponga espada y escudo, porque la espada y el escudo, o sea, llevar escudo, obviamente, al llevar un escudo a una mano, requiere una espada, a ver que esto termine de cargar, vale, al llevar un escudo en una mano, debéis llevar una espada en el otro, pues el buffo de espada y escudo, que lo tengo por aquí, lo ves, el buffo de equipar un escudo, te da 200 de defensa, mágica y física, que está bien, aún así es poco, o sea, yo tengo poca resistencia mágica, y nos da 350 de HP y MP, o sea, maná y vida, las estancia es aquí, son estas alcantarillas de aquí, y está aquí, o sea, esta es la ciudad, concretamente, veis aquí, aquí nos aparece este circulito, pone palastro al entranse, esta es la entrada al estancia, y poco más, no hay más que decir, veis que es una estancia cortita, ideal para equiparos, o mi vestidito victoriano, que para algo lo tengo, y aquí está, y ya está, no hay mucho más que decir, espero que os haya gustado, y la estancia no es difícil, así que bueno, aprovechad a nivel 20-25, si sois usuario free, que no tenéis pisada por subir, pues aprovechad y hacedla, que está bastante bien, pues nada, nos vemos.